Pareciera que reconocer nuestros errores es en la sociedad que hoy vivimos un verdadero error, valga la redundancia, que no está bien hacerlo. Hay muchos analistas de imagen en nuestros días que dicen que es antivalor el poder reconocer nuestras equivocaciones, pero en realidad lo más importante en nuestra vida es reconocer cuando nos equivocamos, arrepentirnos y no volver a hacerlo. En esta Semana Santa no solamente podemos descansar, no solamente es una oportunidad para poder viajar a algún lugar, para obtener ese descanso que tanto merecemos y no tiene que ver tampoco con una dieta de comida especial, sino que lo más importante es poder reconocer lo que hizo el Creador de la vida por nosotros a través de Jesús, su Hijo amado. Y esto es el acto más sublime de todos los tiempos. Él entregó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, por nuestras equivocaciones, por nuestros errores que son los que nos alejan de Dios. Por eso en este tiempo especial nos conviene actuar con sabiduría, el poder pensar, meditar y acercarnos a Dios con un corazón realmente abierto y sincero, con fe, para poder obtener ese oportuno socorro que solamente puede venir de la mano de Dios, solamente Él puede ayudarnos en nuestra necesidad.